Encuentran de manera circunstancial un vehículo que en días pasados habría sido robado de forma violenta a empleados de una maderería en la cabecera de Felipe Carrillo Puerto. El hallazgo ocurrió cuando un campesino cortaba zacate en las inmediaciones de un rancho este que se encuentra situado a las afueras de la ciudad quien reportó en los números de seguridad pública sobre un vehículo abandonado en una brecha precisamente a un costado de la antigua ciclovía situada sobre la carretera federal 184 en el lugar acudieron los elementos de la guardia nacional división de carretera además de los efectivos de la policía quintana rojo ellos realizaron las primeras investigaciones y confirmaron que dicha unidad contaba con reporte de rojo la unidad hallada se trata de una camioneta de la marca chevrolet tipo tornado color blanco y con placas de circulación tf 6219 j del estado de quintana rojo misma que correspondía a las características del vehículo hurtado por los hombres armados esto ocurrió el pasado domingo a los empleados de la maderería la caoba los gendarmes dieron el reporte a la vicefiscalía de la zona centro para que el personal adscrito a la representación social sea el encargado de realizar las inspecciones de la unidad y posteriormente la consigna ante la agencia del ministerio público para los fines correspondientes trascendió que las autoridades ministeriales confirmaron este día que la unidad efectivamente se trata de un vehículo hurtado durante la tarde del domingo y tal parece que fue abandonada a las afueras de la ciudad dentro de una brecha para canal 10 informó juan ojeda de la ciudad 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 de la